Nos encontramos con el Brian y, al parecer, él sí confirma que está saliendo con Samajara. ¡No te crees! No, escúchame, ¿ustedes qué dicen? ¿Confirma o no confirma? Yo creo que no. Pero, ¿qué cree, preciosa? ¿Qué cree usted en casa? Que ayer, en el estreno de un circo, nos encontramos con el Brian. ¡Sí! Nos encontramos con el Brian y, al parecer, él sí confirma que está saliendo con Samajara. ¡No te crees! No, escúchame, ¿ustedes qué dicen? ¿Confirma o no confirma? Yo creo que no. ¿Usted cree que sí? ¿Ya confirmó que está saliendo con Samajara? Depende, ¿estaba solo o con su orquesta? Lo único que les adelanto es que, oh, casualidad, Samajara también estaba en el circo. ¡Samajara, Samajara! ¿Pero estaban juntos? ¿Fueron como pareja al circo? Pues muy bien, tú quieres saber, Valeria. En casa también quieres saber, muy preciosa. Conozcamos un poquito más y escuchemos qué dice el Brian de Samajara. ¡Póngalo, señor! ¿Tienes alguna relación con Samajara? Sí, una relación. Es mi vida. Estamos conociéndonos todo bien. ¿Salen de madrugada, así como...? Estamos conociéndonos, saliendo. Hoy día Melisa estuvo en el programa y ella comentó que no tiene buenas referencias de ti. ¿Cómo tomaste esas declaraciones? No, pino eso. ¿La conoces, Sameli? No. ¿La conoces, Sameli? No. ¿La conoces, Sameli? No. De verdad que no. Segurísimo. ¿Cómo te gusta Samajara? Es una chica linda. Una chica linda, me parece una gran mujer, una gran mamá. Ella está soltera. Yo estoy soltero, claro. Claro, no tiene nada de malo, digamos. No es... Es el tiempo lo dirá. Es el tiempo lo dirá. Entonces... No, no, para nada. No, ni buena estrategia. O sea, nosotros venimos trabajando ya hace tres meses, más o menos. Hemos viajado a Cuba. Hemos... O sea, pueden ver nuestras redes sociales. O sea, ya venimos de meses y venimos preparando un trabajo muy lindo, ¿no? Para poder darle lo mejor a todo el mundo. ¡Qué... ¡Uy, uy, uy! Ahora las cámaras atrás del Brian. ¡Qué objetivo! Ahora las cámaras atrás del Brian. Pero sea objetivo porque a ti te gusta esto. A raíz de Samajara. Todos los paparazzi alrededor. ¿Cómo es famoso? Pero Brian dice que no conoce a Melissa Cruz. Yo te digo una cosa, Brian, que tampoco la conocerás. ¡Qué... ¡Ay, señora! Ahora quiere verlo a kilómetros. Lo que dice es eso, que es verdad. ¿De cuándo acá el Brian es famoso? ¿De cuándo acá el Brian es una figura? Pero dice que se te conoces. Pero nunca digas nunca porque de repente sí tienen una relación porque dices, se están conociendo. Eso es en mi generación, estamos allí. No, no, no. La respuesta aquí se repete. Pero eso lo dijiste en el camerino. ¿Puedes decir un poquito más de... Juan, no, no fue ahí. Lo que dijo es importante fue, eso el tiempo lo dirá. Esa respuesta es muy ambigua y siempre quiere decir que tiene algo atrás. Ahora acuérdense que Jonah dijo que Samajara estaba saliendo con un tal Brian. Me pregunto, ¿no será este Brian? A ver, no nos hagamos pues los... No nos hagamos los... Los tarugos. Los tontines. No nos hagamos los tontines. Si dice que está saliendo es porque están saliendo evidentemente algo allá. Señora, ya me rebobine. Cuando Jonah decía a Brian, ¿a qué Brian pensábamos? ¿Que se prefería? Creíamos que era Brian, creíamos que era el futbolista. Eso. Nos habremos equivocado. Y Jonah se refirió siempre a este Brian. ¿Y será que este Brian andaba ya conversando con Samajara hace mucho tiempo? Podría ser, podría ser. A Jonah, ¿no? Seguramente en ese momento le encantaría responder. Pero va a querer negociar, pues va a querer aclarar algo. No sea tan duro. No, bueno, a su marzo les piden un montón de plata. Otra cosa que me ha llamado mucho, mucho la atención es que el Brian dice pues que en el tiempo se verá si realmente hay una relación con Samajara. Es decir, da todas las pistas. Pero hay más. Hay más, hay más, hay más. Porque también estuvo Samajara. No sabemos si realmente fueron juntos o se encontraron ahí. Pero como dice en mi idioma, cuando una persona dice nos estamos conociendo, es que ya están saliendo desde hace mucho rato. Pobre Melisa, pobre Melisa. Lo sabes. Vamos a verlo. Pobre mamá. Ahí está Samajara. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te incomoda que te hable? No, no me incomoda. Por eso, por respeto. De repente van a compartir la canchita. ¿Sabes? Pues tú has dicho que es tu amiga. Las declaraciones que ha dado Melisa, Melisa ha dicho que, este, que... No escucho ahí y tampoco voy a opinar. Pero por respeto a Melisa. Exacto. Por su embarazo. Obvio, claro. Felicitado a Melisa por su embarazo. Es que no la conozco. Tamara la ha felicitado porque digamos va a tener una hermanita. No, la Samajara también con todo. La cancha en la boca también. En disfuerzo, Samajara. En disfuerzo. En disfuerzo. Es de ahí su... Mira, mira cómo le imita a Edson, pues. Mira cómo le imita a Edson, a Samajara. ¿Cómo come la cancha? Mira, Melisita, ha sido corazón. Y está siendo perfecta de acuerdo, ¿no? No, yo sé que estoy pensando. Estoy pensando en este momento, Melisa Club, que no estaba enterada, viendo estas imágenes. Y tu hija, pues, haciéndose señas a lo lejos, mandándose un mensaje morse con el Orion. Alguien aquí, a quien ella ha calificado como el chupe de Jefferson Barfá. Pero tiene claro, tiene claro, Janet, que ellos están separados para despistar a la prensa. Porque si Brian ya está solo y tiene todos los micros de la prensa alrededor, imagínate lo que hubiera sido si se hubieran sentado juntos. ¿Tú crees que no saben, no han coordinado que van a ir a... Sí, claro. Por eso te digo, para mí, están despistando la prensa. Y vale.